Señor mío, la música hace que la toquen y sobre todo que la sienten. Y aquí en San Luis cuando así se siente la música, y está la vive, como si estuviéramos en Colombia, pero San Luis es San Luis, señor. Para que lo más se diga que es en Colombia como me dijeron. Esta melodía es linda, y empieza el piano. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Los congueros, venga es el piano, Paúl López. La cumbia, la cumbia va a empezar. A ver, no pongas en la banda de San Luis cuando así, que se agrave, que se agrave. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. ¡Ay! ¡Deby a ser excelente! ¡Ay! ¡Anya! ¡Ay! 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 Allá vienen los cojeros y también los pecados, allá vienen los cojeros y también los pecados. Allá vienen los cojeros y también los pecados, allá vienen los cojeros y también los pecados. Allá vienen los cojeros y también los pecados. Allá vienen los cojeros y también los pecados, allá vienen los cojeros y también los pecados. Allá vienen los cojeros y también los pecados, allá vienen los cojeros y también los pecados. Allá vienen los cojeros y también los cojeros y también los pecados. Allá vienen los cojeros y también los cojeros y también los cojeros y también los pecados. Allá vienen los cojeros y también 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 los cojeros Ya vienen los congueros y también los pecadores Y con los barranjeros caen a las canciones Y con los barranjeros caen a las canciones Qué bonita la estrella, como peras de negrada Al morir de mi pobre, en la vanguardia, un jugo en torno a las canciones Al morir de mi pobre, en la vanguardia, un jugo en torno a la ciencia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!